¿Por qué soy como soy, sin razón me desprecias? ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura ¿Por qué soy como soy, sin razón me va tu cariño? ¿Por qué no hice dinero en el mundo? Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni al dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos No hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tanta cosa Tendrán que matarme Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta Mejor ni la escribas Este adiós me lo diste, mi reina Mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida